Buenos días. Vamos a continuar con este pleno, con el siguiente punto del orden del día, que es propuesta para desestimar las alegaciones presentadas a resolver el denominado contrato de gestión de servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán. Leo la propuesta. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don David Díaz Zabala, actuando en nombre y representación como administrador solidario de la Mercantil General de Asfaltos y Servicios SL, en relación con el acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del contrato de gestión del servicio público denominado Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria en el término municipal de Mogán, referencia 10-GSP02, adjudicado a la entidad denominada UT Mogán Limpio, constituida en la actualidad por Ascan Servicios Urbanos SL y General de Asfaltos y Servicios SL. Segundo, desestimar las alegaciones presentadas por don Santiago Díaz Zabala, actuando en nombre y representación como administrador solidario de Ascan Servicios Urbanos SL en este mismo procedimiento. Tercero, desestimar las alegaciones presentadas por don Rubén Varela Cadaía, actuando en nombre y representación en su condición de gerente único de UT Mogán Limpio, integrada por las mercantiles Ascan Servicios Urbanos SL y General de Asfaltos y Servicios SL, en este mismo procedimiento. Cuarto, desestimar las alegaciones presentadas por don Antonio Morera Vallejo, en nombre y representación de la aseguradora Millennium Insurance Company LTD, en este mismo procedimiento. Quinto, considerar acreditados los incumplimientos de las obligaciones esenciales del contrato recogidos en los informes del técnico municipal don Juan Ramón Ramírez Rodríguez, que constan en el expediente en relación con el contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán, referencia 10 GSP 02. Sexto, resolver el denominado contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán, en referencia 10 GSP 02, adjudicado a la entidad denominada UT Mogán Limpio, constituida en la actualidad por Ascan Servicios Urbanos SL y General de Asfaltos y Servicios SL, siendo la causa de resolución invocada la prevista en el artículo 223.1.f. del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. Séptimo, requerir al contratista al objeto de que proceda a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público. Octavo, proceder a la incautación de la garantía en los términos recogidos en el artículo 225.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para hacer efectiva la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista, en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. Muy bien, don Artemi. Sí, buenos días de nuevo. Desde el Partido Socialista ya hemos manifestado en este salón de plenos, cuando se ha traído en alguna otra ocasión, este expediente que considerábamos que pudiera no ser el momento ahora, a falta de tres años para el vencimiento del mismo, de iniciar los trámites para la resolución del mismo. Somos conscientes, conocedores, una vez analizado el expediente, no obstante, de que los informes técnicos avalan los incumplimientos que se han venido por parte del contratista, incumplimientos que llevaron ya en el año 2019 y en alguna ocasión posterior a intentar iniciar el procedimiento o intentar resolver el contrato que hoy nos ocupa. Como he dicho, hemos sido críticos en este salón de pleno desde el PSOE de Mogán con esta idea, sobre todo con la intención de salvaguardar la prestación de un servicio que es fundamental para un municipio turístico como es el nuestro. La limpieza de las vías tiene que estar garantizada a toda costa, pero no por ello vamos a ser oídos sordos o vamos a obviar la realidad de que los incumplimientos se han venido manteniendo en el tiempo. No vamos a obviar que el propio Consejo Consultivo, en el informe que se adjunta a este expediente, pues avala el posicionamiento que se toma desde la Administración y establece o concluye que esta resolución del contrato es conforme a derecho. Por ello, sin dejar de advertir de que tienen que iniciarse los procedimientos de contratación del servicio lo antes posible, echamos en falta que en este propio acuerdo de pleno se trajera el inicio al menos o la declaración de la necesidad de unidad del mismo para agilizar los trámites. Pero como he dicho, siendo conscientes e intentando velar por lo que es el interés general, no nos vamos a oponer y es más, vamos a votar a favor de la resolución de este contrato para intentar que en el próximo se estudien y se elaboren los pliegos de condiciones correspondientes de forma de que se evite que se vuelvan a producir incumplimientos como lo que han ocasionado las situaciones en las que nos vemos abocados ahora a tomar esta decisión. Muchas gracias, don Michael. Sí, buenos días. Como han dicho en este paso del expediente, pues se desestiman las alegaciones presentadas por los representantes de la UTE y salude nuevamente como causa de resolución del contrato, pues el incumplimiento de esas obligaciones contractuales esenciales y calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. Una propuesta de resolución del contrato en cautación de la correspondiente garantía que según, como ya han comentado, según el Consejo Consultivo de Canarias, pues se ajusta a derecho. Somos conscientes también desde el Partido Popular de que el devenir de la prestación del servicio desde sus inicios ha sido irregular, lo que no ha contribuido a una prestación óptima del mismo. Los incumplimientos han sido reiterados y constantes a lo largo de estos años y obviamente la resolución del contrato ha estado sobre la mesa en varias ocasiones, por ello en aras de garantizar también que un servicio público de esta índole cumpla con las necesidades de los vecinos de este municipio y por supuesto con los derechos de los trabajadores que lo desempeñan desde el Partido Popular también vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias. Es decir que ya los pliegos están preparados. La próxima Junta de Gobierno Local irá al inicio del expediente. Vale. Y entendemos que en la semana que viene no, pero la siguiente semana ya contratación entrará de lleno para revisar los pliegos y ya proceder el camino de lo que constituye este expediente en materia de contratación. Así que, bueno, no me voy a reiterar en lo que ustedes han dicho porque es lo que viene en el expediente. Incumplimientos continuos y constantes por parte de la empresa. Incluso esta alcaldesa ha tenido varias reuniones con los altos ejecutivos de la propia empresa para ver si se reconducía la situación. Hemos visto que la situación no se ha reconducido y por tanto, bueno, nos vemos abocados a resolver el contrato tres años antes de su extinción definitiva. Y, bueno, lo que vamos a intentar es mejorar con los nuevos pliegos lo que a día de hoy pues carece, ¿no? Es decir, hay determinadas zonas en el municipio que requieren, por ejemplo, un turno de tarde en aquellos puntos más de mayor afluencia tanto de vecinos como de turistas y que a día de hoy no se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, intentar mejorar lo que a día de hoy no está en ese contrato y en el devenir del tiempo aquello que nos dicen los propios encargados que se tiene que mejorar. ¿Algo más, don Artemi, don Maiko? Venga, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, muy bien. Seguimos con el último punto. Propuesta para aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2022. Leo la propuesta. Único. En virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 19 del Real Decreto 500 barra 1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39 barra 1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, aprobar inicialmente el presupuesto general del ilustre Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2022, que comprende el presupuesto de la entidad y los estados de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal, Mogán Gestión SLU y Mogán Sociocultural SLU, así como la plantilla de personal, que comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral fijo, laboral temporal, indefinidos, bases de ejecución y plan estratégico de subvenciones. Todo ello para el ejercicio 2022. ¿Y bueno, Artemi? Sí, desde el PSOE de Mogán, en el pasado pleno ordinario del mes de octubre, advertíamos de la desastrosa gestión económica que está aplicando la nueva mayoría absoluta de SIUCA desde que asumió el Gobierno de este ayuntamiento en solitario. Deseamos eso porque con las modificaciones presupuestarias que se aprobó en aquel pleno, la enésima en lo que va de año, porque con esa modificación presupuestaria dinamitaban el remanente líquido de tesorería que tenía la Administración, en torno a 20 millones de euros en lo que va de año. ¿Por qué calificar de nefasta la gestión y previsión económica de SIUCA? Pues precisamente porque si se hubiera tenido un poco de sentido de la previsibilidad, se hubiera podido acometer con este remanente las expropiaciones que les han obligado a traer hoy a pleno, un proyecto de presupuesto para el año 2022 que está totalmente desvirtuado. Sí, los presupuestos que traen hoy a debate están totalmente desvirtuados porque incluyen más de 15 millones de euros para el pago de estas expropiaciones que, si bien no son achacables a este grupo de gobierno, no seré yo quien les culpe de tener que pagar las herencias recibidas. Como he dicho, si bien no son achacables a este grupo de gobierno, sí era la obligación de los actuales mandatarios de hacer un ejercicio de previsión y anticipación en cuanto a los mismos. El presupuesto para el año 2022 pasa a ser de 60.816.598,37 euros, frente a los 44.893.453,79 del año pasado, en torno a 15 millones de euros más que el ejercicio anterior. Son unos presupuestos malos para nuestro municipio. Son malos porque implican tener que acudir a un préstamo de más de 15 millones de euros con los intereses que eso va a acarrear para la Administración. Son malos porque no incluyen las cantidades que durante este año se han tenido que destinar a las familias que peor lo están pasando. Hay que tener en cuenta que se ha tirado de remanente este año más de 1,5 millones por encima de lo presupuestado y en 500.000 euros más para ayudas a empresas. Ese dinero no está contemplado en este presupuesto y al haberse dinamitado el remanente tampoco se podrá tirar de ahí. Son malos porque reduce el gasto del sector primario. Son malos porque ante la previsible vuelta a la normalidad dotan al área de cultura con menos fondos que antes de la pandemia. Son malos porque se hacen de espaldas a la ciudadanía. Se han cargado en poco más de dos años todo el avance experimentado en participación ciudadana en la legislatura anterior. ¿Dónde están los presupuestos participativos? Son malos porque mantienen un gasto en órganos de gobierno y personal eventual de 850.000 euros. Son malos en definitiva porque el propio interventor manifiesta en su informe que estos presupuestos presentan necesidad de financiación y suponen un incumplimiento de la regla del gasto. Se amparan en la suspensión de las reglas contables para enmascarar una mala gestión económica, una gestión que ha obviado la realidad de la existencia de los procedimientos judiciales que han ocasionado el pago de las apropiaciones que a día de hoy lastran a este ayuntamiento. Una mala gestión que ha hecho oídos sordos a las advertencias que desde el PSOE de Mogán hacíamos de que no se podía estar utilizando el remanente líquido de sedería para pagar gastos que son estructurales. Por el bien de este municipio, espero y deseo que la recuperación económica impulsada por un turismo que empieza a reverdecer tras la pandemia había quienes auguraban que la gestión migratoria lo destrozaría como destino atractivo. Espero, como he dicho, que esta vuelta a la normalidad de nuestro motor económico, que es el turismo, arrastre de forma positiva nuestra situación económica y en unos años estas cuentas infladas y desportuadas sean simplemente una anécdota a no recordar. Muy bien, muchas gracias. Sí, este proyecto fija, como ya han dicho, en 60,8 millones de euros el presupuesto para 2022, 15,9 millones más que el aprobado para el presente ejercicio, un presupuesto incrementado, como ya han dicho, considerablemente al reflejar esas cantidades correspondientes a cuatro expropiaciones para las que se va a solicitar un préstamo con el que asumir el pago de las mismas. Las expropiaciones de mayor cantidad corresponden a la expropiación de la denominada plaza negra, que ya lo hemos hablado, la parcela del complejo deportivo, David Jiménez Silva. Ambas pertenecen, como ya saben, a la familia del Castillo que fueron debatidas en el anterior pleno y por lo que el ayuntamiento tasa en algo más de 11 millones de euros. Y, bueno, ya veremos cómo lo va a tasar la Comisión de Evaloración de Canarias. Por otra parte, se refleja el pago de otras expropiaciones, como son el terreno de 853 metros cuadrados en una zona cercana al supermercado Iberdino, por 1,6 millones y otra parcela en el cercado por 2,8 millones de euros. Solicitamos un poco que se aclaren estos dos últimos supuestos que he comentado. Luego, en inversiones para el área de turismo, se contemplan aproximadamente unos 357 mil euros. Preguntamos a qué fin irá destinada esta partida. Respecto al informe de intervención, en términos generales se concluye, informando este proyecto de presupuesto, pues, favorablemente sí destacamos que de no ser por la suspensión de las reglas fiscales este presupuesto consolidado, pues, incumpliría con los objetivos de estabilidad presupuestaria y a la par también se incumple la regla del gasto y existe una clara necesidad, como ya han comentado, de financiación materializada, pues, en los préstamos bancarios necesarios para hacer frente al pago de estas expropiaciones. En cuanto a las subvenciones culturales, preguntamos los motivos por los cuales se decide disminuir la destinada a la asociación musical Serafín Subir y Bipan, que pasa de disponer de 5.000 a 2.000 euros para este ejercicio. Respecto a las subvenciones deportivas, preguntamos lo mismo en cuanto a la disminución en 8.000 euros de los créditos destinados a la modalidad de fútbol. No sé si tiene que ver, ya lo comentará el concejal, con la nueva partida del FEMARGUIN. Preguntamos si se han eliminado las subvenciones de ayudas individuales, que entiendo que tampoco que no, para personas con discapacidad tercera edad o independientes, puesto que en este proyecto de presupuesto no se contemplan específicamente una partida que en el presupuesto del 2021 pues contaba, como saben, con 20.000 euros. Entiendo que han añadido esas 20.000 euros a lo que es al montante, al grueso de los 800.000 euros de la partida. De todas maneras, consideramos que este importe, ya lo comentaba el compañero, 800.000 euros, los consideramos insuficientes y que, bueno, a todos sabemos que se va a quedar corto para hacer frente, pues, a las necesidades reales de los vecinos, tras, en principio, como estamos ahora mismo, tratar de superar una crisis social, sanitaria y económica, pues, sin precedentes. La política de gasto de servicios sociales tiene un aumento de un 8,02 aproximadamente con respecto al ejercicio 2021, pero cantidad, como digo, insuficiente, que tuvo que ser contrarrestada en este ejercicio con diferentes modificaciones presupuestarias que nosotros, pues, bueno, apoyamos por responsabilidad política. Preguntamos en qué se sustancia la pequeña disminución de la política de gasto en bienestar comunitario. También preguntamos en este ejercicio sobre los motivos por los cuales, también ha hecho referencia el compañero, no se vuelven a incluir la partida de los presupuestos participativos. También preguntamos en qué se materializa el aumento sustancial en la política de vivienda y urbanismo, en el que se refleja también, a su vez, una partida de 100.000 euros para el proyecto de demolición de la antigua escuela infantil. Preguntamos que qué destino va a tener finalmente esta parcela. Y sí, me gustaría que aclararan de paso también en el sentido de las obras RANS y disponen de la misma cuantía para este ejercicio. Muchas gracias, don Michael. Don Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, pues efectivamente estamos ante un presupuesto que alcanza los 60.816.000 euros, una cifra que es bastante superior, más de casi 16 millones de euros con respecto al presupuesto 2021, que evidentemente el motivo de esta subida no es un motivo para arreglarse, porque estamos hablando, como han explicado, del pago por las distintas expropiaciones de terreno y que ya han detallado en sus intervenciones por los miembros de la oposición. Recalcar que son expedientes que nosotros hemos tenido que asumir por mala gestión de equipos de gobierno anteriores, pues si bien es verdad que hay algunas que vienen dadas, otras se podrían haber evitado o llegado a un importe inferior. Pero bueno, no es este el caso. Estamos hablando del presupuesto. Se incluyen, como decía, estas partidas para asumir estas cantidades que tendremos que hacer frente mediante préstamos. Y bueno, antes de entrar en más detalles de este aspecto, bueno, de lo que es el presupuesto, sí destacar una cosa. Me están diciendo que deberíamos asumir estos préstamos con remanente. Vamos a ver, hay que mantener el criterio siempre, el mismo criterio. Si en la pasada legislatura, don Artemio, cuando usted era concejal de la oposición, del gobierno, perdón, el criterio, aún habiendo remanente, se optó por pedir un préstamo para asumir la sentencia principal de los terrenos del cementerio, no entiendo por qué ahora el criterio es distinto. Porque le voy a decir, el criterio es acertado. En ese momento era también acertado, porque no es lo mismo. Quizás debería tener una explicación más amplia, pero no es lo mismo el remanente de tesorería que el dinero que hay efectivo en tesorería, porque en el remanente de tesorería hay créditos que no están en la caja del ayuntamiento. Entonces, si optamos por afrontar estos préstamos con dinero del remanente, pues podríamos causar tensión en tesorería, independientemente de cuánto sea ese remanente. Pero bueno, eso también lo explicaremos, porque seguramente este préstamo tenga que venir como asunto de pleno y lo entraremos más detalladamente en ese día. Pero lo que le pido es eso, unanimidad de criterio de cuando estaba en el Gobierno, ahora que está en la oposición. Por otro lado, siempre criticando el gasto de este remanente, mire, de este remanente hemos invertido más de 9.692.000 euros en expropiaciones que nos han venido, que son de gobiernos anteriores. Bueno, más el préstamo, que también ha habido que tirar de ahí, que ese se ha pagado mediante presupuesto, pero en total más de 13 millones, casi 13 millones y medio de euros se han gastado en expropiaciones de terreno. Hemos invertido en infraestructuras, evidentemente, el saneamiento de Barroquillón de Andrés, el parque urbano de Puerto Rico, red de saneamiento, de abastecimiento, múltiples inversiones hemos hecho. Pero, también, por ejemplo, hemos invertido en empleo para afrontar esta crisis, 700.000 euros, 500.000 euros en empresas. Ayudas de emergencia, 2 millones de euros. ¿Por qué hemos tenido que asumir 2 millones de euros con el remanente? Porque las entidades locales no hemos tenido ningún respaldo de las administraciones del Estado o del Gobierno de Canarias en este sentido y hemos sido los ayuntamientos con cargo remanente los que hemos tenido que soportar ese incremento que critican que no hemos incluido en el presupuesto. Es decir, nosotros, antes de la crisis, teníamos 300.000 euros para las ayudas de emergencia. Los hemos subido ahora a 800.000. Bueno, con eso empezamos en el 2021 y aportamos 2 millones más. Ahora, pues, viendo la curva y cómo es la tendencia de la demanda, pues, estimamos que con 800.000 euros podemos atender las demandas si el año permanece en las mismas condiciones que se está desarrollando esta última parte de este ejercicio. No pueden criticar eso, porque si hiciese falta, pues, más cantidad, ya veríamos de qué partidas durante el año podríamos modificar e incorporar. Pero, en este caso, no pueden criticar que se atendiera con remanente 2 millones de euros y que ahora no nos lo ponemos en el presupuesto. Cuando pasamos, digo, de 300.000, 800.000 y cuando le digo, hemos sido las entidades locales las que hemos tenido que asumir estos incrementos porque no hemos tenido el respaldo del Gobierno socialista en este caso. A las aclaraciones que me decían, es decir, vuelven siempre con lo de la estabilidad presupuestaria y la regla de gastos, lo único que han hecho por nosotros es quitarnos ese corsé para poder atender la demanda que ha atendido esta crisis y estos presupuestos, gracias a Dios, no tienen esa regla de gastos. Estaríamos buenos si no fuese así. Pues, lo del club de fútbol es sí. Acaba de su turno. Sí, me reservo el segundo turno. Don Artemis, espera un momentito, por favor. Ahora. Sí, en relación a la intervención del concejal, dice la misma que no podemos criticar las diferentes medidas que han tomado. Nuestra labor es justamente esa, señor concejal, la de criticar y fiscalizar todas las medidas que toma el grupo de gobierno. Por lo tanto, que usted interpele de que yo no puedo criticar una medida que en este caso lo que hace es no garantizar que se pueda asumir el mismo coste en el mismo gasto en este caso en ayudas de emergencia que se ha hecho efectivo en el año 2021, pues, hasta ahí llegáramos, ¿no? Este es el derecho de los concejales de la oposición en este caso. De forma, usted aludía al préstamo que se pidió, creo recordar que fue en el año 2016, para hacer frente también a unas expropiaciones. Yo no estoy diciendo que la figura de los préstamos no debe ser utilizada, pero era una situación totalmente diferente porque justamente en ese momento se pidió el préstamo porque desde la previsión y el análisis de la situación económica teníamos en el horizonte una serie de procedimientos judiciales que en la sumatoria podían llegar a lo que al final han llegado. O sea, en aquel momento ya estaban enjudicializados los expedientes de expropiaciones, creo que había uno en la Pera de Amogán en el entorno de la rotonda, creo que había también algo en la zona donde está la depuradora de Playa de Amogán y también las expropiaciones de la familia del castillo y por eso para asegurar que pudiéramos tener fondos suficientes para esas expropiaciones se recurrió al préstamo pero con una diferencia. En aquella ocasión el préstamo se ejecutó y se materializó como una modificación presupuestaria con cargo a un préstamo lo que posibilitó que el presupuesto inicial de la administración no tuviera que verse despirtuado como sí estaba ocurriendo en esta ocasión. No obstante, decían también que se han pagado en torno a 13 millones de euros de remanente en expropiaciones remanente si mal no recuerdo cuando empezamos la legislatura en el año 2015 estaba en torno a 35 millones de euros. O sea, hay diferencias que se han gastado muchos en obras que han tenido o han sido apoyadas por el Partido Socialista porque considerábamos que eran necesarias pero otros muchos importes que hemos denunciado y advertido en esa relación plenaria de que se estaban destinando a gastos estructurales que debían de ser realizados con mucha mayor contención y mucha más comedida. No obstante, desde el PSOE de Mogán una vez visto el expediente somos conscientes de que no son los mejores presupuestos para el municipio somos conscientes de que se demuestra una mala gestión una nefasta posibilidad de previsión desde este grupo de gobierno pero también somos conscientes de que son la herramienta fundamental para que el municipio pueda seguir adelante. Ya en el ejercicio pasado el presupuesto del año 2021 no presentamos alegaciones al mismo porque considerábamos que estábamos en un momento crucial para la recuperación del municipio en este caso en el pleno de hoy aunque hemos manifestado los aspectos por los que consideramos que este presupuesto es malo para la corporación ahora habiendo dicho esto nuestro sentido del voto va a ser el de no votar en contra y nos reservamos el derecho en el periodo de alegaciones presentar las que consideremos oportuno para intentar mejorarlo y al fin de cuentas que sea lo que tiene que ser que es la principal herramienta en la que se tiene que sustentar la actividad política del municipio. Muchas gracias don Michael Sí, evidentemente somos conscientes de la dificultad de elaborar unos presupuestos reales acordes a a la situación de incertidumbre que que atravesamos y bueno desde nuestra parte también celebramos que esta vez sí se haya traído a este pleno en tiempo y forma y bueno este grupo como también ha dicho el Partido Socialista va a seguir estudiando este proyecto y va a elaborar pues una serie de propuestas que pretendemos que se hayan incorporadas en el periodo de delegaciones como ya hicimos en el presente ejercicio y bueno en este paso previo también nuestro voto va a ser la extensión yo asisto al compañero Ernesto si puede aprovechar el segundo turno para detallar un poco las cuestiones específicas que planteé en el primer turno gracias Gracias don Ernesto Bueno antes de proseguir con la respuesta a las dudas que planteaban destacar sobre todo que en este presupuesto independientemente de los asuntos hablados en la primera intervención pues que destaca el incremento en la partida de asuntos sociales concretamente la independencia con un incremento del 20% y que mantenemos pues como venimos haciendo desde nuestra entrada del gobierno una potente inversión en empleo y también pues destacar la gestión que vamos a cometer de playas que es una que supondrá una fuente de ingresos que hasta la fecha no se producía para este ayuntamiento así como la gestión que asumiremos y que ya se contempla también del nuevo aparcamiento de Arguineguín de hecho una de las preguntas que la inversión en playas pues está prevista está dotada en el presupuesto para el caso de que tener que asumir incluso hasta la playa de Puerto Rico si llegan las autorizaciones pertinentes durante el ejercicio se ha contemplado en el presupuesto pues la posible inversión que fuese necesaria para asumir este servicio lo del club de fútbol pues efectivamente se incluye la subvención directa al nombre del Fermarguín y por lo tanto se detrae esa cantidad de los clubes deportivos los presupuestos participativos no se han podido incluir porque las limitaciones son las que son independientemente que hagamos que tenemos que hacer esta dotación de presupuesto para el préstamo también es verdad que hay intereses y hay otra serie de gastos que hay que ir asumiendo y que en este caso no se han podido incluir los presupuestos participativos pero no exactamente este es el motivo el motivo pues realmente ha sido la pandemia no hemos podido articular en tipo y forma con las limitaciones que había pues unos presupuestos participativos en condiciones con plenas garantías y es nuestro objetivo y está en la hoja de ruta incorporarlo en cuanto se normalice la situación para ejercicio venidero entendemos que temporal y con respecto a la respuesta yo lo que entiendo que lo que ha cambiado es que usted según en el sillón que ocupe pues no mantiene su criterio como decía cuando usted estaba en el gobierno para este mismo asunto se pidió un préstamo porque no conviene tensionar la tesorería del ayuntamiento y ahora pues es lo que haremos nosotros para asumir estas indemnizaciones muchas gracias yo sí quería dos minutos veinte yo sí quería decir que bueno que el tema de Puerto Rico nos acaba de llegar que pronto en este mes se firmará el acta de reversión de la playa no me acaba de llegar y después en referencia a la duda de compañero Maiko de esas dos expropiaciones que nos han llegado de nuevas la de playa Mogango 853 metros cuadrados 1.600.000 al decaer el plan de modernización volvemos a las normas subsidiarias y ha aprovechado el promotor el dueño de ese suelo para interponer que es una zona verde por tanto el ayuntamiento expropiese y la del cercado no sé si la conoce vale la del cercado precisamente a este grupo de gobierno le parece muy curioso porque precisamente a ver cómo lo digo es familiar directo del portavoz del Partido Popular no usted sino el señor González lo que nos chirría es que ahora se interponga esta expropiación cuando han tenido muchísimos años atrás para poder interponerla y nos chirría que haya sido ahora precisamente esta familia no siendo el alcalde que ponga esta situación sobre la mesa teniendo que pagar de partida 2.800.000 euros 2.800.000 euros entonces bueno no lo entendemos porque se ha esperado a este momento y no en la anterior etapa cuando era el alcalde pero bueno es lo que hay así son las cosas y nada más que decir las obras las obras las obras ¿cómo quedan? Ernesto están incluidas la parcela también de las antiguas cuerdas espera espera lo urbanismo se incrementa el presupuesto porque vamos a asumir el tema del plan general en urbanismo también creo que me dijiste hay un incremento asumimos el plan general ¿por qué? nosotros nos acogimos una subvención creo que lo conté una vez bueno nosotros nos acogimos una subvención del gobierno de Canarias pero el gobierno de Canarias al retrasarse a la hora de asignarnos y reconocernos como medio propio el plazo se ha ido alargando y ya no existe más prórrogas para poder acogernos vamos a tener que devolver gran parte de ese dinero precisamente porque no van a la par es decir la subvención salió no las conseguimos para el plan general pero hasta que no se reconociera no nos reconociera el propio gobierno de Canarias como medio propio pues ha ido corriendo el plazo hemos pedido prórroga y al llegar tarde que fue recuerdo en este junio de este año que lo trajimos a pleno pues la subvención la tenemos que justificar ahora en noviembre entonces por ellos mismos ellos dos son los que nos dan el dinero pero no fueron a la par a la hora de reconocernos como medio propio para contratar a GESPLAN entonces vamos a tener que devolverles el dinero y no cabe ninguna prórroga más vale entonces muchas veces bueno la pescadilla que se muerde la cola y lo otro que era bueno preguntaba por la banda ah la banda sí vale la banda se les bajó el presupuesto de subvención ¿por qué? porque se les va a dotar de un local ¿vale? ahora están de forma provisional en la guardería la antigua guardería de Argueneín que eso se demolerá y bueno la intención es demolerlo y allanarlo hasta buscar el el momento para porque desde nuestro punto de vista esa parcela es donde tendría que ir el teatro y el auditorio de Argueneín ¿vale? mientras tanto se allanará y se acondicionará que son los 6.000 euros que creo que preguntaba y ah y después una vez que se demuela pues bueno al final la idea es que como el velatorio de Mogán Pueblo irá hacia arriba la idea es que después ese local de Cruz Roja que es velatorio a día de hoy pues sea un local de multiuso y entre ellos para la banda entonces ya no tendrían tendrían un sitio y por tanto una subvención para ayudar a los instrumentos y demás y para sus gastos corrientes ¿y algo más? creo que más o menos ah lo de las obras RAN dijo que sí Ernesto obras RAN si se mantiene el mismo importe sí, sí están en el capítulo de inversiones están los 200.000 euros para las obras RAN en este 2022 en el ejercicio 2021 inicialmente no se metió la partida de obras RAN y se hizo una incorporación en la modificación de crédito que creo que rotaba los 250 porque había una demanda que atender de más peticiones pero este año hemos vuelto a la cantidad habitual que es 200.000 euros como venía en el 2019 y anteriores bueno vamos a asomar a Tera votación votos a favor en contra abstención pues nada con este punto concluimos este pleno muchísimas gracias se levanta la sesión buen día a a a a a a a Gracias por ver el video.